Danilo Fernández Cruz, Ana Pavón y Elena Carrizo son tres jóvenes ajedrecistas coineños que han regresado del Campeonato de Andalucía celebrado en Granada con el título de Campeones de la Comunidad Autónoma. A ellos se une además Daniel Gaspar, que regresa como subcampeón, un logro enorme que pone en valor el gran trabajo de cantera que viene desarrollando el Club Ajedrez Coín. El torneo reunió en la capital nazarí a los mejores jugadores y jugadoras andaluces, menores de 16 años. Y el Club de Coín desplazó hasta allí una selección de ocho integrantes de su amplia cantera, que ha regresado con las medallas de oro de Danilo Fernández en categoría sub-8. Dos para Ana Pavón, que con seis años se ha hecho con el título de campeona en las categorías sub-7 y sub-8. Y una cuarta medalla de oro para Elena Carrizo en categoría sub-12. Daniel Gaspar fue plata también en sub-12. El éxito en este torneo refrenda el buen hacer del Club de Coín en un año muy especial para ellos, en el que cambiaron su sede al edificio municipal del antiguo colegio del Hoyo Carazzoni, desde donde entrenan y preparan a estas jóvenes promesas del ajedrez. Nos hemos desplazado aquí, llevamos aquí prácticamente desde el primero de año, hicimos la mudanza en Navidades. En marzo ya tuvimos que cortar un poco la actividad por lo del confinamiento, pero estamos muy satisfechos con las nuevas instalaciones. Hay que tener en cuenta que el edificio está totalmente renovado, la verdad es una maravilla, muy bien ventilado, muy bien iluminado, el acceso con el parking es fabuloso. Yo creo que ha sido un acierto el dotar este edificio para las asociaciones, que tanto estábamos demandando el tener un espacio dentro del Coín y al mismo tiempo cerca del centro, con lo cual los padres dejan aquí a los niños, si tienen que estar esperando a Isla Alameda, tomándose un heladito, pues lo hacen muy bien, ¿entiendes? Y es que los niños, por la verdad, están muy bien y nosotros muy satisfechos. Este año, en el nuevo emplazamiento, ha sido un año complicado por la situación sanitaria y las restricciones asociadas al control de la pandemia, lo que en principio redujo el número de alumnos. Paulatinamente se ha ido recuperando cierta normalidad y el club funciona con todas las garantías higiénico-sanitarias. El alumnado, la verdad, se ha visto un poquito menguado, porque quiera que no, y es de respetar, los padres tienen un cierto temor y, por prudencia, han preferido esperar a ver cómo se transcurre un poco el tema este y después se irán reincorporando. Sin embargo, mantenemos el protocolo con plena garantía de eficacia. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema en la escuela. Hemos comenzado más o menos con un 50% de los alumnos que solíamos tener, pero con las mismas ganas. Es decir, vamos a empezar a trabajar con ellos, manteniendo mayor distancia, pero, en el fondo, las clases se van a desarrollar exactamente igual y el entusiasmo que ellos tienen por el deporte este del ajedrez no se va a mantener. Esta visita que realizamos al Club Ajedrez Coim para conocer sus nuevas instalaciones tuvo lugar antes de los logros conseguidos el pasado fin de semana en Granada, pero, aun así, tuvimos ocasión de hablar con alguno de los representantes del club en este torneo y preguntarles por su pasión por este deporte. ¿Cuánto tiempo lleva jugando al ajedrez? Dos años. ¿Y en dos años ha aprendido tanto para coger esos puestos tan elevados en el campeonato? Sí, practicaron mucho este verano y el otro. ¿Y tú le recomendarías a otros niños que viniesen aquí al ajedrez? Sí. ¿Por qué se lo recomendaría? Sí, porque es bueno para las matemáticas y el estudio. ¿Cuánto tiempo llevas practicando ajedrez aquí en el club? Pues alrededor de tres años. ¿Y lo que más te gusta para dedicarle este ratito toda la semana? Pues la competición entre compañeros y, aparte, aprender un nuevo deporte. Te ayuda a la concentración y a la decisión de movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!